Con imponentes edificios, una atractiva y apacible costera, hoteles y tiendas de artículos de lujo, la ciudad de Panamá es un destino turístico de primera que encabeza esta industria a nivel centroamericano. Según la Organización Mundial de Turismo, Panamá fue catalogado como el séptimo país con más rápido crecimiento en ese sector en el 2015. Este sitio de privilegio es apuntalado por la ciudad de Panamá, que lidera la industria turística a nivel nacional y es uno de los destinos más importantes en la región centroamericana. Con Panamá como uno de los países líderes en turismo regional, el año pasado los siete países del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, recibieron a 10.3 millones de turistas, 661 mil turistas más que en el 2014, lo que equivale a un aumento del 6.9%. Con información e imágenes de Pablo Palomo, enviado Notimex.